¿Cuál es la probabilidad de eso? ¿Cuál es la probabilidad de eso? La luz centrada hizo que literalmente perdiera el bote. Necesitaría la ayuda del buen Brock Rumblow, junto con su equipo Strike, para garantizar que el resto de la misión continúe viento en popa. ¡Espera Cap! Buscaré la forma de subirte aquí. Siento que me hundiré hasta el piso. Gracias. Cap, nos dicen que Batroc está en el puente en la parte trasera de la nave. Debemos llegar a él. ¡Gracias! 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 Descuida, Cap. Nosotros lo recogeremos. Cap, necesitamos ocuparnos de esas torretas. ¿Dónde está pasando esta zona de carga? Debemos encontrar un camino. El deber llama. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me han gustado los cráneos y los huesos. Bueno, no estoy tan mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo tenemos, Cap! ¡Que vean lo que pasa cuando alguien se mete con SHIELD! El Capitán América venció a Batroc y rescató a los rehenes, pero se sorprendió al descubrir a Black Widow desacatando órdenes al extraer datos de la computadora de la nave. Rogers le exigió una explicación al director Fury y fue informado sobre el proyecto INSIGHT, un plan para tratar de proteger al mundo mediante la conexión de tres Helicarriers. Al Capitán no le gustó la idea porque significaba vivir en un mundo controlado por el miedo. Así que decidió huir con Black Widow y su nuevo amigo Falcon. Juntos descubrieron que el miembro de alto rango del Consejo de Seguridad Mundial Alexander Pierce le había dado la espalda a Fury y pensaba usar el proyecto INSIGHT para permitir que Hydra controlara al mundo. Y después se toparon con el soldado de invierno. ¡Gracias! 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 No eres mi amigo, eres mi misión. ¡Gracias! 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 ¡Boki! ¡Dejo de llamarme Boki! Tu nombre es James Ucannon Burns. Me conoces. Me conoces desde siempre. Estaré contigo hasta el final. ¡Gracias! 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 El capitán América y el soldado de Invierno concluyeron su épica batalla cuando el Capitán no quiso lastimar a su amigo y se negó a pelear. El Proyecto Insight se detuvo cuando derribaron los Helicarriers. Pero en el proceso, toda la organización S.H.I.E.L.D. también fue destruida por completo. Eso jamás me lo esperé. Pero no importa, tengo otro empleo. Estabas preocupado por mí. El Capitán América y Falcon cayeron del Helicarrier al agua. Pero Pocky lo salvó. Tal vez tenga esperanza. Seguro te preguntarás cómo sé todo esto. Solo diré que vivía al lado de Steve y soy un poco fisgona. ¿Quieres que escriba eso?